Bueno, lo que hoy hicimos fue revivir la historieta clásica de Daniel Rabanal, Las Aventuras de Gato, el Triángulo de la Candelaria. Quizá de las primeras que nos permitió vernos a nosotros como país dentro de las viñetas, el trancón de la ciudad, la arquitectura. Es un recorrido espectacular, es una especie de museo abierto, pudimos recorrer muchos lugares emblemáticos de la Candelaria. Con los que nos acompañaron al recorrido, estuvimos decodificando unos versos de José Asunción Silva y haciendo unas viñetas para, digamos, acompañar la historieta de Daniel Rabanal. Y también creo que lo que ha hecho Biloret para poder, digamos, acercarnos un poco más a estos asuntos, están muy bien, ¿no? Todos muy dinámicos, unos juegos de acertijos, unos datos curiosos que muchos tienen que ver con la historieta, pero la mayoría tienen que ver con la ciudad. Entonces, creo que es un trabajo bien chévere, bien interesante. Por lo que nos hemos podido dar cuenta con todos nuestros invitados, es que la importancia de recorrer el centro, volver a recordar nuestra historia, leer estos autores desconocidos y, pues, poder gozar todos de nuestro patrimonio. Yo me enteré de esta actividad a través de redes sociales, así que los invito a todos a que sigan todas las redes sociales de Biloret, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y también la página principal. Allí se van a publicar todas las actividades que van a seguir realizando para que todos participemos y sigamos construyendo conocimientos. Biloret. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.